La verdad que el hecho de que Anabel y Alberto estén aquí para nosotros es una gran oportunidad porque esto fija agenda, hemos sido siempre, San Rafael siempre tiene el problema de que las grandes inversiones se dan en el norte de Mendoza por una cuestión poblacional y por lo que eso rige en función electoral. Rinde el voto allí en donde hay un millón y medio de habitantes. Nosotros la posibilidad de montar una agenda para que no sigamos siendo desde el sur la población migratoria, que vayamos perdiendo a nuestros habitantes, que se tengan que ir, la posibilidad que venimos hablando con Alberto de la situación de nuestra producción, él hoy está tomando mucho conocimiento del tema, si bien ya lo veníamos hablando, Anabel lo viene hablando con él, ya en la jornada de Rosario allí se hizo una clara firma de un acuerdo que nos incluye, por lo que pregunta, por el paso de la leña. Ha sido claro el pedido de Anabel Fernández Agasti sobre la situación del tema productivo y del sistema logístico que San Rafael necesita para desarrollarse proporcionalmente y que tengamos una provincia federal. El mismo problema que marca Alberto a nivel nacional es una de las necesidades que nosotros tenemos a nivel provincial y esta posibilidad de que hoy esté aquí escuchándonos, nos da la posibilidad de que en el corto plazo que estemos dentro de una agenda nacional, que el interior profundo esté dentro de esa agenda. Así que gracias Alberto y en ese sentido estoy seguro por la concepción política que tiene Alberto y que nos ha venido expresando, eso va a ser posible.